¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro video review y en esta ocasión por fin después de dos meses mugrosos del servicio de administración tributaria que se tardaron como dos meses ahí guardándolo para que me cobraran otra vez. Pero bueno vamos a revisar por fin a Iron Man del Mark 85 de ese HP Bar. Tal como dice la descripción. Pues si ya tardó muchísimo tiempo desde que apareció y de hecho la iba a revisar desde hace dos meses más o menos pero la situación en México está cada vez peor lamentablemente los paquetes están tardando dos meses en que nada más lo liberen para que al final nos cobren. Pero bueno por fin lo vamos a revisar. Como ven este Iron Man del Mark 85 lamentablemente estuvo muy muy limitada esta figura. También estuvo en Big Bad Toy Store un precio más o menos de 80 dólares más o menos aproximadamente pero bueno también en Japónlandia estuvo bastante peleada. Como ven desde Marvel Avengers de Endgame. Y aquí dice Iron Man Mark 85 pero en chino japonés y Bandai y Tamagination aquí más Iron Man Mark 85. Bueno también tiene este pequeño holograma para diferenciarlo de las figuras piratidas que lamentablemente o afortunadamente ya lo están copiando a la perfección los chinitos. Pero bueno aquí vemos más imágenes promocionales del Iron Man Mark 85 de esta película. Y aquí más Iron Man el logo de los Avengers de Mark 85 de HP Bar. Y aquí otra ventana Iron Man 85 de SF Bar y más 85 de Iron Man y para los en chino japonés que no entiendan. Pero bueno aquí tenemos a nuestro Iron Mancito Mark 85. Fuera de su empaque, luce creo que bastante bien. Definitivamente les quedó excelente a Tamagination. Me gusta mucho el brillo del color rojo, también el color dorado. El color dorado no tanto, a cierta distancia pues no se logra ver estos detalles que ahorita vamos a ver. Pero bueno realmente hizo un gran trabajo Tamagination de Bandai que es un molde totalmente nuevo. Parecería ciertamente como una revisión del Mark 50 pero tiene algunos otros detalles. Cierto es que a pesar de que es un molde totalmente nuevo pero no se siente como si fuera una figura completamente nueva. Dar la impresión como que si ya lo hubiéramos visto pero bueno. Últimamente me está pasando esto que lo siento un poquito similar a otras figuras que hemos analizado. Pero bueno este luce bastante bien, chequense todo. Lo que más me gusta es que brilla un montón este rector de arco y también los ojos que ahorita vamos a ver. Pero bueno tal como dije pues estuvo bastante limitada esta figura y bastante peleada. Afortunadamente si pude conseguir una y pues otra vez me tardó como dos meses. De hecho llegó en tres días a México pero los mugrosos de los servicios de administración tributaria son unos imbéciles. Lo tuvieron ahí como dos meses y todavía me terminaban de cobrar otros 14 dólares. Pero bueno ojalá que todavía les interese pero bueno luce bastante bien así que vamos a verlo más de cerca. Aquí tenemos a nuestro Iron Mancito Marro 85 más de cerca. Chequense todos los detalles realmente hacen trabajos realmente muy muy bonitos estos de Tamashination Nibandai. Lo que me llama la atención es que el diseño es completamente distinto. Por ejemplo aquí su casco no tiene estas líneas características como lo que hemos visto en anteriores años, en anteriores películas. Está una pues bastante liso como si estuviera calvo o algo así. También la careta está muy muy bien fija. Chequense los detalles está perfectamente bien y nechecito me gusta mucho el diseño nuevo del marco 85. Por lo menos de la careta se ve bastante bonito como ciertamente nada más lo cubriría la cara y bastante pequeñito. Chequense todos los detalles muy muy bien pintados los ojos me encanta como brillan tal como dije con la iluminación. Ciertamente como si tuviera ciertamente leds pero no solamente es el pequeño plastiquito que está en la parte de atrás. Y chequense todos los detalles que le puse Tamashination Nibandai. Me encantan mucho estos puntitos que está perfectamente bien pintado de color azul. Un azul metálico también esas partecitas. Y la parte de atrás bastante musculoso de Iron Man. Luce excelente todos los detalles. Chequense sus nachas de acero también. Y también sus bracitos. Lo único que me llama mucho la atención es que el color rojo chequense está perfectamente bien pintado. Muy muy lisito muy agradable al tacto. Pues muy muy reflejante definitivamente. Y el rector darko me encanta como luce. Pero chequense esas líneas y no sé el color. No sé siempre me ha llamado la atención el color dorado nunca les queda muy bien. Por ejemplo aquí se ven como grumos parece una figura pirata. De hecho en el directo que hice en el Instagram les comentaba eso que se veía bastante extraño. Como ciertamente no muy acabado. No muy bien acabado. Por ejemplo aquí. También en los brazos. Chequense estas partes. Lo que muchos le tiran a las figuras pirata. Pero esta es Tamashicuality. Pero en fin. Solamente es para diferenciarte las figuras pirata. Porque chequense también aquí estas líneas bastante extrañas. Pues no es la calidad que debería ofrecernos Tamashination Nibandai. Se ven como grumos. No sé cómo se ve estas partes color dorado. De hecho también en estas partes de atrás tienen estas líneas. La parte de atrás pues creo que les quedó bastante bien. De hecho muy muy lisito el trabajo. Pero en la parte de enfrente. Chequense esta línea bastante extraña. Tal como dije. Lo cierto es que llegó a aduana. Y lamentablemente a veces me han abierto los paquetes. Le han estado manoseando mis figuras. Y por eso preguntaba si tiene ustedes la suya esto. No sé si es un bootleg. No, no es un bootleg puesto que solamente lo repintaron en el Mark 50. De SH Figuar también. No me lo repintaron. No tiene estas líneas. Muy muy diferentes definitivamente. Me refiero en cuanto al diseño. Puesto que en la versión de SH Figuar está completamente lisa. En estas partes tiene estas pequeñas texturizaciones. Estas pequeñecitas. También estas partes de sus chamurros. Pues tal como dije es completamente distinto. Pero ciertamente tiene la misma línea. Pero obviamente cambian muchos detalles. Por ejemplo zapatitos. Lo sé bastante bien. Bastante bien hechicitos. Y en la parte de atrás inclusive. Tiene estos pequeños detalles. Que es estas partes. Como así. Ahora también todos tenis para correr. Y también las partecitas. Lo sé bastante bien. Pues en cuanto a detalles. Pues no fallé. Definitivamente es una gran figura. Me gustó muchísimo. Y obviamente es de Daikas. También estas partes son de Daikas. Pero bueno. Tal como dije. Hizo un gran trabajo. Tamashii Nation con esta figura. Me encanta mucho el color rojo. Y como brilla también la careta. El diseño del Marco 85. En cuanto al cráneo. Pero sí. El único gran fallo. Es el color dorado de estas partes. No sé cómo quedaron. Es bastante extraño. No muy bien acabado. Y me llama mucho la atención. Que la parte de atrás. Está perfectamente bien hechicito. Por ejemplo estas zonas. No se logra ver para nada grumos. Pero en estas partes. Sí se ve bastante raro. Por ejemplo estas partes. Chéquense. No muy bien acabado. Pero yo creo que es el plástico. No se fijó muy bien. No sé cómo lo hace. Pero en fin. Definitivamente es una gran figura. Lamentablemente ya se rotó en muchas tiendas. Desafortunadamente. Y ahora sí que la puede encontrar. Yo creo que en Ebay. O no sé. A veces los venden. Pero un poquito más caro de lo normal. Pero bueno. Es una opción. Y bueno. Esta figura del Marco 85. Es Hechepibar. Viene con estos accesorios. Pues lo cierto es que hemos visto una y otra vez. Estos accesorios. Viene con tres pares de propulsores. También tiene uno, dos, tres, cuatro pares de manos intercambiables. Pero bueno. Vamos a verlos un poquito más de cerca. Bueno. Quisiera empezar con estas manos. Puesto que estas manos son especiales para los propulsores o repulsores para las manos. Pero no es malo. Ya las hemos visto una y otra vez. Yo también tiene esta pequeña inclinación para colocarse en las manos. Para que queden un poquito más hacia arriba. Bueno. Así más o menos queda. Como lanzando sus superpoderes, sus blaster. Y pasando de rápido los blaster. Pues tal como mencioné. Son precisamente para estos. Que también ya los hemos visto para colocarse. En estas partecitas en el postecito. Lo cierto es que tiene bonitos detalles. Como ciertamente un color traslucido en las puntas. Y aquí agarra un color un poquito más blancuzco. Y ciertamente está bastante bien hechicito. Muy muy bien detallado. Ciertamente. Y también tiene estos más pequeños. Ciertamente los pueden usar para propulsores o repulsores. Como ustedes gusten. También viene con este otro. Para colocarse en las patas de Aigrunman. Y pues sí. Tiene pequeños postecitos tal como puede ver. Se puede colocar bastante bien. Y no se les cae. Afortunadamente. También viene con estas manos un poquito más relajadas. Bastante bien hechicitas. Chequen sobre los detalles. Muy muy bien pintados definitivamente. Y también me agrada mucho el color rojo. Que tiene. Las que me encantan son estas. Quizás le pueden pintar o no sé. Con una versión piratita. Pueden colocar unas gemas o algo por el estilo. Y ciertamente como si fuera tal chasquido. Lo cierto es que estoy esperando esa versión. Para hacerle el efecto del chasquido. No sé quizás. Ya hemos hecho un tutorial de cómo hacerlo. Y por último viene con estas manos. Para dar caratazos tal como se puede ver. Y hasta ahí lamentablemente. Esto es lo que siempre nos da Tamashin Nation. Con estas figuras de Iron Man. No ha cambiado absolutamente nada. No han agregado nada. Una base. Nada por el estilo. Solamente con las versiones para Norteamérica. Pero las versiones japonesas. Siempre han tenido estos accesorios un poquito limitados. Y bueno. Con respecto a sus articulaciones. La cabeza se mueve izquierda y derecha bastante bien. Se mueve bastante bien hacia los lados. Como se logra ver. También se mueve muy ligeramente hacia abajo. Y creo que bastante bien hacia arriba. Pues no tanto que diga. Y bueno. Los hombros se suben hacia abajo y hacia arriba. Tal como se puede ver. Se mueve creo que bastante bien. Hacia arriba los brazos. Hacia abajo. Hacia enfrente. Hacia atrás. Tiene una articulación de mariposa. Que realmente está un poquito limitado. Como se logra ver. Muy muy ligeramente se mueve hacia enfrente y hacia atrás. Puede rotar el bíceps. El codo tiene doble. Se mueve creo que bastante bien. Las manos se pueden notar. Se mueve muy ligeramente hacia abajo. Muy ligeramente hacia arriba. También del lado a lado. Como vimos es una bola en la parte superior. El pecho se mueve de izquierda a derecha. Ligeramente. Solo que tenga cuidado. Se mueve muy ligeramente izquierda a derecha. Se mueve muy ligeramente también hacia enfrente. Pero también tiene articulación en la parte media del estómago. Se mueve muy muy bien definitivamente. Con estas dos combinaciones. También se mueve creo que bastante bien de lado a lado. Afortunadamente. Y bueno. La caderita también se puede rotar ligeramente. Las piernas se mueven hacia abajo y hacia arriba. Como todas estas figuras de Iron Man de S.H.P. Y pues se mueve creo que bastante bien hacia enfrente. Solo que tengan cuidado. Se puede rayar en estas partes. También se mueve creo que bastante bien hacia atrás. Pero un poquito como en diagonal. También se extiende pues creo que bastante bien este molde. Se puede rotar el muslo independientemente de la parte superior. Es como se logra ver. Bueno. La rodilla tiene doble unión. Se mueve creo que también muy bien. Aquí las botitas no se pueden rotar. Pero los pies sí se mueven bastante bien hacia abajo. Bastante bien hacia arriba. Esquera y derecha obviamente. Y también parece que no tiene mucho ángulo. O no sé muy bien. Me parece que no. No tiene. Y bueno. Se me está pasando también la punta de la chancla. Tiene articulación. Pero como que está muy dura lamentablemente. Pero bueno. Sí se mueve ligeramente. No sé si se mueve más. Pero bueno. Ahí lo tienen. Y bueno. Aquí tenemos un pequeño comparativo con otras figuras que hemos analizado en el canal. Esta es una versión boole. Así que pues no lo tomen cuenta. Pero chequense la altura. Es más o menos similar a la Marvel Legends. De hecho. Yo creo que lo pueden combinar perfectamente bien. Pero bueno. Tal como dije. Ya es muy difícil encontrar esta figura. Pero pues si la logran encontrar. Quizá les puede auxiliar con su colección de Marvel Legends. O chequen la altura de la Capitana Febinace con esta de ese chepi. Pero tal como mencioné. Creo que sí se puede combinar en esta ocasión con las Marvel Legends. Que sí es bastante grande. Pues vamos a medir nuestro Iron Mancito Marro 85. Desde los piecitos hasta la cabeza. Miden más o menos los 16 centímetros. Más o menos. Creo que tiene buena altura. Una buena altura. Y bueno. En estos casos creo que sobran las palabras. Definitivamente es una gran pieza. Lamentablemente ya se acabó en todas partes. Así que. Pues es un poquito difícil de encontrar. Barata o a un precio razonable. Tal como dije. Lo pueden encontrar quizás en Ebay. Pero quizás con un sobreprecio. Pues definitivamente es una gran pieza. Que no puede faltar en su colección. Puesto que es una armadura bastante icónica. Esta nueva película que rompió récord. Y pues qué más puedo decir. Realmente me encantó. Y pues se las puedo recomendar sin problema. Quizás si no son tan exigentes. Pueden esperar la versión piratita. Que hemos revisado. Esto que esta tiene ciertos problemitas. En cuanto al pintado. Pero pues nada. Fuera de lo normal. A cierta distancia ni se ve esos problemas. Así que pues es un pequeño detalle. Que solamente. Lo noto yo. Con esta cámara. Con esta distancia. O quizás depende también de su figura. En mi caso. Se me llegó un poquito dañada. O no sé. Si es en todas. Pero bueno. Pues sobra decir que se las recomiendo muchísimo. Pero bueno. Muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les den un like. También no se olviden de comentar. De compartir. Y suscribirse. Si es que no los da. Me ayudaré bastante para mi canal. Y nos vemos viendo con más videos reviews. Más promotion. Más noticias. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Sí. Bye. Más tutoriales. 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 Gracias.